Hola, mi nombre es Mónica Benítez, trabajo en la División Regional Valparaíso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En estos tiempos en que tenemos que estar en nuestra casa, me gustaría contarles que si tienen un artefacto prendido, ya sea cáliz o estufa, por favor abran la ventilación, abran un poco la ventana o la puerta, para que no haya contaminación al interior. Por otra parte, cuando yo compro un cilindro de gas, viene con un sello. Ese sello plástico no hay que abrirlo con algo punzante, porque ustedes pueden romper el sello de ajuste y se puede producir una fuga de gas. Y por último, el tema de la estufa. Cuando yo tengo una estufa a parafina, tengo que apagarla para llenar el estanque y reponer el combustible que le falta. Bueno, y con estos consejos, nosotros podremos estar más seguros trabajando en casa. Cuidémonos todos. Aprovecho de mostrarles si tienen algún problema para hacer un reclamo. Tenemos nuestra página web en nuestros celulares. Mucho más fácil acceder, no ni siquiera necesitan un computador.